Estamos de regreso en todas las mañanas y vamos con más información. ¡Uf! ¡Qué calor! Les quiero compartir los mejores sabores para este calor. Jarritos sabe compartir y sabe que al primero le toca servir a los demás. Sabe que sabe mejor frío. Jarritos sabe mucho de sabor porque es el sabor de todos. Ya ven, nada mejor que Jarritos porque Jarritos es el sabor de todos. Cómpralos en tu tienda favorita. Y vamos con más información del mundo de la música porque el día de hoy nos acompaña Omar desde Orlando. Este puertorriqueño que, bueno, definitivamente nos has estado sorprendiendo con toda tu música, Omar. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy súper contento, súper feliz por esta invitación. Primera vez acá para ustedes en transmisión y de verdad que estoy súper, súper emocionado. Nosotros estamos súper emocionados de que el día de hoy estés aquí con nosotros en todas las mañanas y que nos platiques de todos los detalles acerca de este nuevo lanzamiento. Este tema que, bueno, estábamos esperando que ya es todo una realidad y ahora lo estamos disfrutando al 100%. Cuéntanos qué hay detrás de él. Bueno, este tema para mí de verdad que significa mucho porque estoy tratando de cambiar el formato de Omar. Ya llevo ya varios años entrando en el ambiente musical. Comenzamos con otro tipo de género, comenzamos con baladas. Pero ya como la onda está cambiando en la música, pues quise explorar este maravilloso mundo del reggaetón. Darme esta oportunidad y darle algo de variedad a mi público que siempre me sigue y siempre me está apoyando. Así es, totalmente. Y bueno, pues la verdad es que es un gran trabajo. Es un tema que tal vez muchos nos vamos a identificar, depende en el momento en el que estemos de nuestra vida, ¿no? Entonces, cuéntanos en qué te basaste para hacer este nuevo tema. Pues mira, yo estaba pensando sobre escribir sobre una relación no conyugal, pero sí de noviazgo, de esta persona que siempre está dispuesto a darlo todo, que está ahí para ella. Y pues nada, que le está diciendo que yo estoy aquí, yo estoy para ti. Y si tú eres yo estoy para ti, tú estás para mí. Así es. Oye, como debe ser, todo recíproco. Porque pues definitivamente y desgraciadamente en estos momentos, pues se vive de repente mucho amor tóxico. Que damos y damos, pero no hay nada de regreso. Y no se trata de estar ahí como que viendo si va a ser recíproco conmigo. Pero, pues qué bonito se siente cuando es un amor mutuo, ¿no? Claro, claro, siempre. Tú has tenido un amor así, un amor tan, tan intenso como para decir, sí, yo te doy todo lo que tengo de mí porque tú me estás dando lo mismo. Pues mira, yo creo que todos en nuestra vida, en nuestra historia, hemos pasado por una situación como esa. ¿Qué te puedo decir? Simplemente disfrutarse el momento al máximo. Respetar, respetar como siempre. Y pues obviamente a la persona con quien uno está compartiendo porque te estás dando, te estás abriendo, te estás entregando prácticamente cuerpo y alma. Y entonces yo creo que es algo muy bonito. El que lo vive para toda la vida, pues, dichoso, ¿no? Así es, dichoso el que encuentra ese amor y se lo queda para toda la vida. Pero bueno, Omar, cuéntanos qué viene para ti próximamente. Pues estamos en el primer trimestre del 2022. Arrancaste con todo en esos primeros meses. Y bueno, estoy segura que viene mucho, mucho para ti. Pues mira, nosotros estamos tratando de darle, como uno dice, darle contenido al público que me está siguiendo. Estamos tratando, pues, de dar mejor calidad de la que ya veníamos trabajando. Pues lógicamente, pues, para tratar de enfocarnos en un mejor proyecto, reestructurar lo que es Omar. Estuvimos en diciembre sacando un tema para Navidad, que fue Aleluya, que estuve sacando. Ese se grabó en Nueva York. Después de ahí hice un especial de San Valentín. Lógicamente, el mes del amor en febrero. Vinimos con este tema de Yo estoy para ti y tú para mí. El reggaetón, este sí es de mi autoría. Y ahora tenemos en puesta un nuevo proyecto, un nuevo tema. Es una sorpresa, va a ser otro género, que es lo más que te puedo adelantar hasta todo el momento. Me encuentro aquí en el estudio, estamos trabajando, dándole los últimos detalles, porque ya en abril ya grabamos el nuevo video musical. Ándale, pues viene muchísimo material para todos tus seguidores. Y, bueno, pues eso nos da definitivamente mucho gusto. Eso quiere decir que muy pronto te vamos a tener nuevamente, aunque sea a la distancia, aquí en todas las mañanas. Pero, ¿cuándo te das una vuelta por México? Pues, mira, estamos planificando precisamente a ver en qué momento yo puedo dar un brinco para México. Lo que sucede es que como estoy entre proyecto y proyecto, tengo uno tras otro, pues estoy viendo la posibilidad de en qué momento puedo dar el brinco. Pero para mí sería un honor estar con ustedes, conocerlos en persona, poder platicar un poquito más. De hecho, tengo familia en México, en la Ciudad de México. Los quiero y los adoro que están viendo el programa. Pues acá te esperamos, con los brazos abiertos. Y, bueno, pues espero que te des ese tiempo muy, muy pronto. Pero, bueno, por lo pronto, sí sigue con todos estos proyectos, porque se ve que se viene un 2022 lleno de trabajo para ti. Veremos candela. Antes de irnos, me encantaría que nos dejaras tus redes sociales, porque, como ya lo dije, pues viene mucho para ti. Entonces, por ahí seguro nos vas a compartir todo día con día de lo que se viene. Claro que sí, mira, pueden conseguir absolutamente todo mi contenido, todos mis videos musicales a través de mi canal de YouTube. Recuerden, Omar con dos M. En mi página de Facebook personal tenemos Omar con dos M. Instagram, Omar guión bajo music. Y en estas redes sociales, en TikTok, igual Omar Music me pueden conseguir. En todas las redes sociales, también mi música está en todas las plataformas digitales, como Spotify, Google, en todos lados está mi música. Así que, para que se lo disfruten, para que lo bailen, para que lo pongan bien fuerte. Así es, lo vamos a seguir disfrutando muchísimo. Y, Omar, me encantaría que fueras tú el que presentara este nuevo tema aquí en todas las mañanas, porque, bueno, ya está listo, pues, este video musical y, bueno, pues, te doy la palabra. Bueno, mi gente, los dejo con mi nuevo video musical por aquí, por todas las mañanas, a través de Televisa. Yo estoy pa' ti, tú pa' mí. Los quiero. Yo soy Omar. Demostrándoles mi versatilidad. Y no puedo dejar de pensar en ti desde aquella noche, la noche que te tuve en mis brazos. Mira, nena, baila conmigo. Oye, nena, vente conmigo. En la disco, mami, nos vamos a parar. En la pista nos vamos a calentar. En lo oscuro nos vamos a bellackear. Y en la cama nos vamos a esbaratar. Tú eres siempre la primera en mi plan. No tengas dudas que serás la number one. Eres la reina, eres la dueña de mi corazón. Eres causante de toda mi inspiración. Tú eres siempre la primera en mi plan. No tengas dudas que serás la number one. Eres la reina, eres la dueña de mi corazón. Eres causante de toda mi inspiración. Hoy yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. No poté, en las redes vamos a repetir. Hoy yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. No poté, en las redes vamos a repetir. Tú sabes que no puedo dejar de pensar en ti desde aquella noche, la noche que te tuve en mis brazos. Mira, nena, baila conmigo. Oye, nena, vente conmigo. En la disco nos vamos a enamorar. En la pista yo te voy a calentar. Pa' lo oscuro, mira, yo te voy a llevar. Y en la cama yo te voy a hacer sudar. Tú eres siempre la primera en mi plan. No tengas dudas que serás la number one. Eres la reina, eres la dueña de mi corazón. Eres causante de toda mi inspiración. Hoy yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. No poté, en las redes vamos a repetir. Hoy yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. No poté, en las redes vamos a repetir. Yo se lo dije. J. Lugo, en VM Studio, rompiéndola. Y bueno, pues ahí tenemos lo más reciente de Omar. Hay que seguir muy pendientes de todo lo que se viene para este año, estos próximos meses. Y vamos con más información, amigos, seguramente. Les gusta comer pizza. ¿Cuál se les antoja hoy? Yo les recomiendo que...